Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tai Chi Jam para principiantes. Saludo. Muy bien, pues dice la medicina china que la enfermedad es causa de los bloqueos de energía en el cuerpo. Si la circulación de Chi y la sangre fluye libremente por el cuerpo, la enfermedad no se puede arraigar. Entonces vamos a hacer un poquito de Tai Chi porque esa es su finalidad, activar la función de los órganos, mejorar la postura, corregir los malos hábitos y activar la energía de nuestro cuerpo. Así que empezamos con ejercicios muy sencillos para que cualquier persona, aunque no tenga práctica, pueda beneficiarse de estos estupendos ejercicios de esta cultura china que es el Tai Chi. Entonces empezamos estirándonos como si nos levantáramos de cama. Respira profundo, estira tus cadenas musculares, tus meridianos, pero no te preocupes. Respira profundo y estira. Respira. Expulsa el aire suave. Aunque no entiendas de meridianos y de estas cosas, el ejercicio va a funcionar igual. Relájate. Respira profundo. Un par de veces para relajar mente y cuerpo. Sentir tu cuerpo. Y concentrarte y situarte aquí ahora. Una vez más, respira. Sonríe y relaja. Y ahora, un gran abrazo. Vamos a abrir el pecho, mejorar las posturas de la espalda. Y veis a los profesores que están de lado, como estamos juntando las escápulas, abriendo el pecho para estimular la función de la espalda, la musculatura. Y relajarnos las tensiones. Las escápulas se juntan, se separan y el cuerpo se activa. Y se relaja. Respira. Expira. Y una vez más. Nos abrazamos, así suave. Sentimos la espalda relajada. Echamos el aire despacio. Muy bien. Y relajamos. Soltamos un poquito ahora los hombros, los brazos. Y sentimos el cuerpo así, relajado. Suelto. Que la sangre, el chi, pueda fluir. Que no haya tensiones. Sonriendo, relajados. Nos concentramos ahora en los hombros. Lo llamamos el anciano de hombros relajados. Derecho, suelo pélvico cerrado. Las redillas ligeramente flexionadas para que la cadera esté en retroversión. Pero nos mantenemos ahí derechitos con la cadera firme. Que el chi y la sangre sigan fluyendo por el cuerpo. Y los hombros atrás y abajo. Estirando la musculatura del pecho. No ayudaros con el brazo, el brazo muy relajado. Y trabajando la musculatura del trapecio. Y la que está toda ahí rodeando la escápula. Sentir la escápula como se mueve. Como sube y baja. Y activar la musculatura y la circulación en la espalda. Que es un área que genera muchas tensiones. Y hay que activar ahí la circulación. Respira. Expira. Ayudaros con los brazos. Sentir el hombro. Sentir la escápula. Y una vez más. Y ahora lo hacemos hacia adelante. Entonces se estira toda esa musculatura de la escápula. Y se cierra la del pecho. Estirando ahora la espalda. Moviendo todavía más. Y cerrando el pecho. Inspira. Expira. Y no os ayudéis con el brazo. No subir el brazo para levantar el hombro. No. El brazo relajado. Solo con la musculatura del pecho y del hombro. Aprender a sentirla. Un par de veces más. Estirar cada vez más la escápula. Sentir que la espalda se hace grande. Eso es. Muy bien. Y relajamos. Ahora la tortuga. Que es descargar todavía más la tensión. Que muchas veces acumulamos en los hombros y en la nuca. Entonces cerramos los puños. Nos ponemos de puntillas. Encogemos un poquito los hombros. No forcéis la nuca. Simplemente mirad un poquito hacia arriba. Y ahora de repente. Soltamos el aire. Y rebotamos sobre los talones. Sin flexión de las rodillas. Para que se descarguen los hombros. Un par de veces más. Inspiro. Y relax. Inspiro. Y relax. Y una vez más. Soltar bien los hombros. Y relax. Muy bien. Y ahora vamos a estirar todo el cuerpo. Le llamamos empujar el cielo con los pies en la tierra. Entonces abrir el pecho. Respirar profundo. Juntamos las escápulas. Relax de los hombros. Respiro. Intentad no levantar los hombros. Estirarse como antes. Y con los dedos juntos vamos vaciando todo el aire. Y empujamos hacia el suelo. Cerrando el pecho. Y ahora abrimos el pecho. Respirando profundo. Empujando hacia atrás. Puntillas. Estirarse. Y relax. Eso es. Son seis tiempos. Uno. Respirar profundo. Dos. Relax. Treo. Respirar profundo. Y estirarse. Juntar los dedos. Cuatro. Relax. Codos hacia abajo. Hombros relajados. Y cierro el pecho. Echando hasta la última gota de aire. Y respiro profundo. Y relax. Una vez más. Sonriendo. Respira. Relájate. Mantener el rostro relajado. Sonriente. Sin tensión. Respira. Relax. Cierra el pecho. Respira. Sonríe. Y relax. Relax. El viento mueve el saucio. ¿Os acordáis? Flexión de las rodillas. Activamos las piernas. Activamos el suelo pélvico. La cadera. Y otra cosa muy importante para la columna vertebral. Los giros. La flexibilidad en el giro. Las manos golpean atrás. Riñones. Adelante. Hígado y bazo. Y vamos activando la función de los órganos. Y la flexibilidad en la columna vertebral. Cabeza erguida. Mirando a los lados. Girando cada vez un poco más. Sonríe. Relájate. Respira profundo. Y nos vamos relajando. Calentando la espalda. Vamos girando más. Si hay alguna molestia. Muy suave. Poquito a poco. Primero hay que ir cogiendo flexibilidad. Si estáis un poco en forma. Podéis darle un poco más de tiempo. Para trabajar bien la espalda. Muy bien. Vamos parando. Eso es. Y ahora seguimos activando las piernas y los brazos con el águila. Que es un movimiento de extensión del cuerpo hacia delante. Bajamos. Extensión hacia los lados. Expira. Inspira al bajar y abrir. Expira. Inspira. Las rodillas están siempre en la dirección de la punta del pie. No meter las rodillas hacia adentro. Meter el trasero en retroversión. Y sentaros poquito a poco. Inspiro. Expiro. Si vamos calentando y vamos bajando más ya. Que no nos molestan las rodillas. Pues tenemos que mantener la cabeza erguida. El cuerpo recto. Y sentir que nuestras piernas van aguantando ya nuestro peso. Y pueden bajar más. Una vez más. Inspiro. Y me quedo arriba ya. Y relajo. Y ya para terminar esta preparación sencilla. Movemos las caderas y estiramos un poquito el suave silíaco. Empujando la cadera hacia el frente y estirándonos. Sin forzar. Que sea agradable. Estire aquí delante. Y ahora hacia el lateral. Con la cabeza erguida. Empujamos la cadera. A la izquierda. Ahora el cuerpo recto y al frente. Y nos subimos respirando profundo. Cadera a la derecha. La cabeza erguida. Y la espalda hace como una C. Así una Z, mejor dicho. Va estirándose hacia arriba. Otra vez. Empujamos la cadera. Sin forzar. Que sea agradable. Ahora empujamos la cadera a la derecha. Y en vez de dejarnos caer como una C. Ponemos la cabeza hacia arriba. Que sí la sangre fluya. Y ahora hacia el frente. Pero también mirando hacia delante. Que no se haga un arco en la espalda. Una joroba. Tenemos que estirarnos. Estirarnos. Y ahora nos queda a la izquierda. Hemos cambiado el giro. Cabeza arriba. Respirar profundo. Sonreír. Sentir el cuerpo como se va estirando. Y relajando. Y por último respiramos profundo. Elevando los brazos. Y relajándonos. Para comenzar con los ejercicios de Tai Chi. Comenzamos con los ejercicios de Tai Chi muy simples. Entonces el primero le llamamos el bambú. Mover la espalda como una caña que se flexiona. Para mover la puerta de la vida. Big Ben. Estar muy derechitos. Cabeza erguida. Como si tuviéramos un libro en la cabeza. Levantamos los brazos. Inspiramos profundo. Y ahora al flexionar las rodillas. Siempre en la dirección de la punta del pie. Expiramos suave y largamente. Y con la cabeza erguida. Vamos un poquito hacia adelante. Como si quisiéramos alcanzar algo suavemente. Sintiendo como sin sacar la cadera. La zona lumbar se estira. Las cinco vértebras lumbares. La puerta de la vida. Respiramos. Mantén el suelo pélvico y los glúteos cerrados. Para que no se haga mucho arco lumbar. Y nos centramos en descargar. Esa tensión lumbar. Y estimular la circulación en el área. Inspira. Siente tu zona lumbar. Expira. Y relaja. Y estira la zona lumbar. Fíjate en los profesores que están lateralmente. Inspira. Expira. Ocho veces. Para que podamos sentir ese trabajo lumbar. Y estimular la circulación hacia la arriba. Hacia la cerebro. Hacia la cabeza. Estimulando esa puerta de la vida. Migmen. Tercera vértebra lumbar. Expiramos. Y una vez más. Y relajamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer doble pon. Pon. En el Tai Chi es el movimiento de rechazar. Como un escudo. Y lo vamos a hacer con los dos brazos. Que es como el cierre de las formas de Tai Chi. Entonces. Inspiramos. Los dos brazos se cruzan. Las muñecas delante del esternón. Separadas. Giramos. Movimiento de la palma de la mano hacia abajo. Y relajamos. Y nos sentamos. Inspiramos al subir. Abriendo el pecho. Llenándonos de energía. Y expiramos. Relajando y descargando las tensiones. Activando las piernas. La espalda. Llevando el Chi. La sangre arriba. Recorriendo todo el cuerpo. Y relajando. Inspira. Expira. El peso va ligeramente hacia los talones. Inspira. El peso va ligeramente hacia los dedos del pie. Que los notas en el suelo. Llevando la energía hacia arriba. Y hacia abajo. Un par de veces más. Inspira. Giro. Expiro. Sonriendo. Relajados. Última vez. Inspiro. Expiro. Muy bien. Y ahora nos quedamos aquí sentados. Y hacemos mover las nubes. La mano derecha sube. A la frente. A la izquierda abajo. Y cambiamos el peso. Al ir a la derecha. Ahora trabajamos el giro de la cintura. Como hicimos antes en el viento mueve el sauce. Cambiamos las manos. Cambiamos el peso a la izquierda. Yin Yang. Es muy importante en el Tai Chi. Y cambiamos las manos. Como si fuéramos a aplaudir. El peso en la derecha. Giro el cuerpo. Yin Yang en las piernas. Yin Yang en los brazos. Que van cambiando continuamente. Inspira. Expira. Derecha. Inspira. Expira. Inspira. Sonríe. Relájate. Expira. Fíjate en los profesores que están lateral. La cadera en retroversión. No saquéis la cadera hacia atrás. Que la puerta de la vida que trabajamos antes. Mi Men. Esté conectada. Que el Chi y la sangre pueda fluir libremente por el cuerpo. Que era el objetivo del Tai Chi. Que no se estanque. Inspira. Expira. Una vez más. Expira. Una vuelta más. Que este es muy bueno para la espalda. Para los riñones. Para activar el hígado. El bazo. Todos los órganos de la cintura. Inspira. Expira. Quedamos al centro. Recogemos. Arriba. Como el anterior. Doble Pong. Y relax. Hacemos ahora vuelo diagonal. Nos abrazamos. Como si estuviéramos bailando con alguien. Mano izquierda arriba. Derecha abajo. Giramos los antebrazos. Palma hacia abajo. Palma hacia arriba. Y la palma de arriba que desciende. Parece que acaricia a la de abajo. Baja en diagonal. Vuelo diagonal. Y se va abriendo hacia el lado. Y la otra. Hacia la otra diagonal. Y ponemos el peso. Yang. Aunque apenas se nota. En la pierna derecha. La que está llevando la energía arriba. Y ahora nos sentamos. Como antes. Las rodillas siempre abriendo. Y llevando la dirección del pie. Y hemos cambiado los brazos. Ahora está el derecho arriba. Relajamos. Giramos los antebrazos. Y separamos. Abajo diagonal. Arriba diagonal. Aquí respiramos. Es cuando estamos abriendo el pecho. Y ahora al sentarnos. Expiramos. Giro. Respiro. No hace falta hacer sonido. Hacemos un poquito de sonido. Para que sintáis. Cuando hacemos la respiración. Pero en el Tai Chi. La respiración es muy suave. Con el movimiento. No hace falta hacer ruido. Peso en la izquierda. Recojo. Expiro. Echo el aire. Que estoy cerrando. Giro. Giro. Expirar. 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 Nos sentamos. Medir la catedra en retroversión. Y una vez más a la derecha. Inspirar. Sonreír. Sonreír. Y relajar. Rechazar el mono. Desde ahí ya la mano derecha adelante. Empujando. De izquierda atrás. Y ahora vamos a trabajar el giro a través de la cintura al tope. Como en las nubes. Todavía más. Aunque en las nubes. Llebrando el brazo adelante. Y el brazo atrás. Flexionando el codo hacia la cara. Y relajando la mano de adelante. Para que descienda. Como un barco que se hunde. Elevo. Y empujo. Y ahora al sentarme. Respiro. Abriendo. Mano en la cara. Derecha. Y expiro al subir. Cerrando un poquito el cuerpo. Y respiro al sentarme. Abriendo. Adelante y atrás. Y expiro al subir. Siéntate. Rodillas para afuera. Cadera en retroversión. Respira profundo. Sonríe. Y relaja. Subir y estirarse. Relajar. Sentarse. Respirar. Girando más si podéis. Pero sin forzar la espalda. Expirar. Uno más. Inspirar. Abrir. Sonreír. Y relajar. Y subir. Todos los beneficios del Tai Chi. Con un ejercicio muy suave. Muy fácil de hacer. Es seguro que os va a ir muy bien. Y una vez más. Y una vez más. Sentarse. Respirar. Abrir. Expirar. Cerrar. Y subir. Relajamos las manos. Y terminamos con el bambú. Como hemos empezado. Activando la circulación suave en todo el cuerpo. Respiro. Me siento. Tres respiraciones. Bambú. Recordaros. Big Ben. Hay que estirar la espalda. Dos. Expirar. Cabeza erguida. No encoger los hombros muy derechitos. Tres. Expirar. Eso es. Sentir toda la espalda. Y cuatro. Recogemos. Respiro. Relajo los brazos. Y recogiendo la energía de los tres también. Respirar profundo. Y recoger. Pasando por delante de la cara. El pecho. Y el abdomen. Recogemos toda nuestra energía en el abdomen. Palmas del punto chihai. Debajo del ombligo. Y respirar profundo. Tres veces. Estar relajados. Tranquilos. Y llenos de vitalidad. Pues ya sabéis. Esperamos que os haya gustado la clase. Y si queréis seguirnos. Suscribiros al canal. Y darle a la campanita. Para que os lleguen todas las notificaciones. De los vídeos que vamos a seguir subiendo. Para que no os los perdáis. Y por supuesto. Si os ha gustado. Darle un like. Y compartirlo con todos vuestros amigos y familiares. Para que estos ejercicios tan buenos para la salud. Lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y ya sabéis. Si os gustan estas clases. Podéis anotaros en nuestros cursos online. Y tenéis toda la información en la descripción del vídeo. Muy bien. Nos despedimos por hoy. Dinamic Salud. Dinamic Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!